salud suspenas ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pedro, esto es otra cosa, ¿verdad? Gracias. Están muy húmedas. Cuidado, cuidado. 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 ¡Vamos! 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 ¡No, ya bajó! ¡Ahí la roquita, Juan! ¡No me lo has visto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cacás! ¡Cacás! ¡No! 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 ¡Ay, miradлатura! ¡No me lo encontré! ¡Me había parecido! Pues me la he comido ¡Ay no, me la culturesc oh! ¡No, no, si iba rodando Pensaba que era un animal Pensaba que era un conejo o algo, ¿sabes? Cuidado con la piedra Por aquí, ¿sí? 25, ¿no? Sí, 25, izquierda Están ahí Seguido por años Seguido por años Seguido por años Pueblo Seguido por años Corazón la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal!